¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles y daremos continuidad. Fíjense bien, cambio mental estratégico, el proceso CAME, Cristian Marquina. Pero yo insisto, conócete primero tú y luego ya podrás conocer a los demás. ¿Cómo te presentas? Como estratega mental en alto rendimiento, en la parte profesional y si no como Cristian, tu cuate. Pero para ya todos los demás. Estratega mental en alto rendimiento. O sea, soy una persona que contiene muchas habilidades blandas de forma ecléctica en una persona. ¿Cuál es el beneficio? Es que tengo una cajita de herramientas que conforme a lo que tú necesites, observo que necesites y armo un rompecabezas para ti. Y entonces ahí vamos desarrollando todo lo que se refiere a comunicación, liderazgo, persuasión, autoconocimiento. Todo lo que refiere del conocimiento que viene de dentro hacia afuera. ¿Cómo lo aterrizaste, Cristian? O sea, ¿qué pasó por tu mente? ¿Quién pasó por tu mente para poderte ayudar y llegar a este momento que tienes? Qué bueno que no preguntaste, que no hablamos de qué preguntas ibas a hacer porque me movió tu pregunta. ¿Cómo lo hice? Armando Lego. Mi temperamento al no tener mucha racionalidad en su forma de reaccionar. El Lego me da demasiada concentración. Entonces empecé a armar un Lego. Y vi todo lo que no me gustaba de esos líderes, de los cuales yo aprendí, de este líder que vende millones de copias, que ya quisiera yo vender millones de copias. Las 27 claves irrefutables de liderazgo. Son tus claves. Lo que pasa es que en los años 80 fuiste súper bueno e hiciste una comunidad enorme. Imagínate a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, expresidente, leyendo que un líder tiene que saber hablar en público, seguro de sí mismo para hablar. Joe Biden era tartamuro. Entonces imagínate, no, yo no puedo ser presidente de los Estados Unidos porque aquí dice que no puedo. Entonces yo empecé a leer el libro y empecé a profundizar y dije, ¿por qué un señor que no me conoce me va a venir a mí a decir cuál debe ser mi liderazgo? Y entonces empiezo a ver que dentro del mundo del liderazgo también hay mucho tipo que no se cuida físicamente, que no es una persona respetuosa con su pareja, que no está presente con sus hijos. Dije, yo no quiero ser eso. Y entonces dije, quiero crear un proceso no solo cualitativo, sino cuantitativo. O sea, vamos a mejorar la actitud, la actitud, comunicación efectiva, pero ¿cómo? Está padrísimo eso de vamos a vibrar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo ejercito mi músculo del autoliderazgo? Tú no puedes ser el líder de una familia, de una empresa o de un equipo de trabajo si no eres el líder de tu propia vida. ¿Cómo somos líderes de nuestra propia vida? Con autoconocimiento. Entonces cuando empiezo a armar el proceso, me acuerdo perfecto que eran dos mesas, el ego aquí y una libreta amarilla. Y entonces yo iba armando el ego y decía, claro, es que esta es mi parte instintiva. Fíjate cómo el ser humano, por un placer a corto plazo, echa a perder todo a mediano y largo plazo. Poner el cuerno, drogarte, alcohol en exceso, estás en dieta y te comes una dona. Por este placer. Y la culpa. Y después viene la culpa. Y esa culpa o se acrecenta porque lo vuelves a repetir. Y es de, bueno, me como otra dona. Bueno, consumo más droga. Mañana ya lo dejo. Entonces es como unas personas lograban algo y otras no. Y eso viene de la palabra tan linda y tan maquiavélica que es la empatía. Es que hay que ser empáticos con la gente. Pero si yo no he vivido ni pensado lo mismo que la otra persona, no siempre existe la empatía. No. No hay un umbral dolómetro y siempre hablo de eso. No es de, ay, me está doliendo el estómago. A mí también, Cristian. Pero ¿en qué porcentaje? No hay un umbral dolómetro para ver qué tanto te duele a ti las cosas o qué tanto a mí. Solo tú puedes saber qué tanto te duele. Ok, ¿cómo empiezas a valorar? Y entonces empiezo a profundizar desde el temperamento, la parte instintiva. Y luego me topo con las personalidades. Gurdjieff, para no profundizar tanto en eso, Gurdjieff y Claudio Naranjo, conocidos como los padres de cada uno, están puenteando la información. Y entonces me pongo a enfocarme en el carácter y lo que hago es ver lo que repercute un temperamento, aunado el carácter y qué resultado te da la personalidad. Y entonces unifico los tres y creo el proceso, por eso está patentado. Porque no había nadie que había unificado el temperamento y la personalidad. Y entonces yo lo que hago es hermanarlos. Y es como dos más que te dan cuatro. Es lo mismo. Tú puedes ver el cuatro, tú puedes ver la personalidad, pero no lo identificas desde su cuerpo. Tienes que saber cómo se comporta para observar qué personalidad tiene. Con el temperamento sí puedes identificar. Entonces cuando me doy cuenta que dos más que te dan cuatro, lo que hago es claro, dos más dos te dan cuatro. Entonces lo que hago después de eso es aterrizar todo esto a cualquier tipo de persona. Yo he entrenado a gente sin escuela primaria, a psicólogos, psiquiatras, conferencistas, coaches, de todo tipo. Porque cuando empiezo a ver en mí que mi temperamento conforme a lo que le toca vivir de joven en la infancia y luego en la juventud tenía repercusiones. Y entonces me voy hasta acá. Entonces tomo mi temperamento, lo observo y empiezo a trabajar con las debilidades. ¿Te acuerdas del nutriólogo? Que puede cuantificar. Empiezo a cuantificar tu temperamento porque el temperamento tiene características emocionales, racionales y motrices. Y entonces tiene toda la lógica. Suena maravilloso, pero tiene toda la lógica. Si yo soy poco racional, me tengo que poner a leer, certificarme, estudiar, crear un propio proceso. Y eso me llevó hasta escribir un libro. Si a ti te falta motricidad, entonces empiezo a trabajar con haz deporte, pon límites, ve a clases de algo. Y así es cuando empiezo a cuantificar la parte más instintiva del ser humano. Con lo que si lo limitas, no echas a perder las cosas a mediano y largo plazo. ¿Qué proceso tan difícil, pero tan asertivo? Bueno, tantos años trabajando con gente que faltaba mucho a clases, faltaba mucho al trabajo. Al trabajo. Tanta gente que ponía 20 veces el pretexto a su abuelita que se había muerto, que no tenían escuela preparatoria o universidad. Yo decía, es que todos somos diferentes, ¿no? Y entonces, yo decía, es que a ver, ¿por qué tú eres alguien tan impuntual? ¿Por qué eres una persona tan poco responsable? Si aquí tenemos las mismas ganas de crecer, no tenían las mismas ganas. Entonces, cuando entiendes que no todos tienen las mismas ganas, tienes que adecuar los toppers de diferentes tamaños para el tipo de hambre de cada quien. Sí, desde luego. Entonces, cuando ya empiezo a ver eso, dije, tengo que adaptar este proceso de autoliderazgo a todos los temperamentos. Y entonces, hoy tengo jóvenes desde los 14 años, 16, CEOs, empresarios y de todo. Adapto el conocimiento a tu forma de ser. Entonces, el conocimiento entra más rápido. ¿Cómo llegar? Digo, al final, el adulto ya está un poco más definido que siempre podemos cambiar o modificar. Es más fácil. Ajá. Ayer lo decía en una entrevista. Es más fácil tener a un joven, la edad perfecta para este proceso son los 16 años. Porque entonces, ya tienen un temperamento, un carácter, que si lo separamos es más fácil de equilibrar que si ya tienes muchos años repitiendo el mismo patrón. Igual se logra. Pero es mucho más fácil entrenar a alguien más joven. Sí. Ahora, ¿a qué voy? Porque está existiendo y a mí me preocupa mucho nosotros, y siempre lo digo, la educación es lo más importante. Con la educación podemos avanzar y hacer muchísimas cosas. Hoy en día, los jóvenes están fumando mucho, tomando drogas, están yéndose por caminos oscuros y malos, que te llevan a hacer cosas negativas. ¿Cómo podemos empezar a cambiarlos? Porque sí tenemos que hacer algo. Mi hija va a entrar a la preparatoria, y qué fuerte que lo diga, qué rápido pasa el tiempo. Y ahora firmamos un consentimiento donde cierto tiempo les van a hacer exámenes toxicológicos y revisión de mochilas. O sea, ¿a dónde hemos llegado? Y siempre he dicho, mucho antes de saber esto, es que la educación puede generar un gran cambio. Entonces, cuando yo veo este término de el líder nace o se hace, entonces todos podemos ser líderes, todos podemos ser líder de algo, todos en algún momento somos líder, pero primero tienes que ser líder de tu propia vida. Entonces, un día, cuando empieza el proceso CAME, hace tres años más o menos, me busca una persona que toma el proceso y dice, oye, yo quiero que entrenes a mi hijo, échamelo. Pero es que mi hijo está a punto de cumplir 14 años, y yo. Y el joven tenía, estaba buscando suicidarse, porque a ese joven le gustaba la música rock, Beth Leppard, Motley Crue, y la niña con la que quería, le gustaba el reggaetón. Entonces, ese temperamento, son muy profundos, son negativos, y entonces ese temperamento busca en muchos momentos cuestiones de suicidio. Jeffrey Tammer, Charles Manson, los asesinos de Columbine, todos tienen el mismo temperamento. Entonces, cuando yo veo esto, y gracias al universo que no se suicidó y ahora es un gran chamaco que ya tiene 17 años y tiene su propia banda y es súper equilibrado y demás. Cuando yo veo esto, dije, quiero llevar esto a las escuelas de preparatoria. Con la parte de vender el liderazgo, porque así es como, ahora vas a tomar un proceso que te lleve a ser líder de tu propia vida. No, es para que tomes mejores decisiones, para que seas más feliz, para que no te lleves con quien no te tengas que llevar, para que puedas ser más apto en la decisión de qué vas a estudiar. Para que en el momento, todo el mundo quiere empatar con alguna pareja, ¿no? Y en el momento en el que ahora ves y dices, es que hay mucho divorciado, hay mucho separado, ¿qué pasó? ¿Hacia dónde voy? Y eso genera mucha negatividad. Mucho y mucho cambio de ideología donde los jóvenes, yo no quiero ser papá, yo no quiero ser mamá. Y tú picando de flor en flor, pues vas mermando tu compromiso, tu energía, tu todo. ¿Cuánto llevas con esto? Ese libro nace el año pasado, el 17 de noviembre, lo expuse en Perú, en octubre, en octubre. Y fue nominado a tres categorías de cuatro premios y ganamos uno. Y en inicios de octubre, el lanzamiento fue en redes sociales y el 17 de noviembre lo presentó en Puebla. Contigo sí va, ¿hacia dónde vas? ¿Qué quieres? Es que a mí esa pregunta no me gusta. Este, ¿a dónde va el proceso? Me lo dices después de la pausa. Ah, ok. Regresamos enseguida. Pues regresamos del corte y nos quedamos en algo muy interesante, porque Cristian sí lo sabe responder, si a mí me lo preguntarías te diría que no. Responde. Mira, este sueño, porque realmente empezó siendo un sueño, cuando logró la primer meta para mí, decía, es que la meta se transformó en el proceso. O sea, cuando tú vas por la vida trabajando para alcanzar algo y de repente lo alcanzas, ¿qué es lo que sigue? Y entonces yo he ido siguiendo una meta a largo plazo que empezó con pequeñas metas. Lo logré y entonces se transformó en el proceso. Entonces fue el libro y una charla TED y esto y el otro. Pero la meta real es que esto se logre dar en las escuelas de preparatoria y lo voy a conseguir. Así como dije, yo un día voy a estar en un café con Mariloli, voy a estar en una charla TED. Ah, ¿por qué quieres estar en un café con Mariloli? Porque, pues tú como que ¿por qué? Porque eres un ícono de la comunicación en la ciudad y aparte ahora me sé tu historia. Y entonces pues la vida te puso donde tenías y sin saber que esto iba a suceder, sin buscarlo, te puso porque ya estaba dictaminado. Entonces, siempre has tenido una imagen pulcra, educada, haces muy bien tu trabajo y pues pura gente, puro poblano que está generando cosas importantes para compartir. Entonces, ¿por qué más? ¿Quieres que te dé algún otro punto? Imagínate, es un honor para mí estar aquí contigo. Muchas gracias, Cristian, pero es un honor poderte tener a ti como poblano en los altos niveles internacionales y que nos puedas llevar, y hablo porque me voy a incluir a tus pláticas, a tus charlas, porque creo que sí tenemos que llegar a un punto bueno y de toda la humanidad poder avanzar hacia lo positivo y no a lo negativo. Estamos viviendo muchas cosas negativas. ¿Qué es una plática tuya TED? Cuando saco el libro, el director de la editorial, de mi casa editorial que está en Venezuela, me dice, oye, ¿alguna vez has dado una charla TED? Yo le dije, no, pero está en la lista. Me dijo, ah, pues creo que están abriendo en Panamá el tema de tocar la puerta, ¿por qué no vas? Y él me conecta directamente, que yo ni conocía a los organizadores, de Amador, es la zona donde se hace TED en Panamá. Y entonces llego y expongo mi tema, que al final es hablar del proceso CAM, es el equilibrio, y la charla se llamó el efecto 33.3, que es el 33.3, el equilibrio entre tus características temperamentales y luego en estas tres características. Y entonces avalan la charla y me voy a dar la charla. Y fue la cosa más retadora que he hecho a nivel profesional, porque como tuve una plática previa y les hablé de temperamentos, en el sector de coaches, conferencistas y en este medio, en Panamá todos se conocen. Entonces las personas que me entrevistan llegan y le cuentan a la mayoría. Pues fueron por mí y me llevaron a una entrevista de radio. Entonces era el mexicano que entiende muy bien al ser humano. Entonces eso en lugar de, ay, estoy muy acostumbrado, fue de, ¿qué se estaba esperando? Ya estaba, mira, te lo digo, ya estaba. Me emociono. Porque ha sido súper retador, aparte que llevas a un país en tu espalda, porque es el mexicano, no es quién es este güey, ¿cómo se llama? No, es el mexicano. Entonces fue súper retador y se logró, se logró bien, no titubeé, como ahorita que sí titubeé. Y la verdad es que salió muy bien, recibió felicitaciones y estamos esperando que se suba a la plataforma. En lo emocional y claro, depende de cada persona, pero con quienes lo has dado, lloran, se ríen. ¿Cómo es la emoción? Todos tienen un porcentaje emocional. Hay unos que más, otros que menos, otros que un promedio, pero todos. Y todos tenemos en algún momento alguna fibra donde tenemos que exteriorizar estas cuestiones emocionales. Yo la verdad es que no busco, no busco la finalidad de llorar o de exprimirlos emocionalmente, porque he tenido que recibir muchas personas de otros tipos de terapia, donde han sido abusados. Porque no porque sea psiquiatra, psicólogo y coach, significa que eres congruente. Hay mucha gente en el medio que cree que porque tiene una licenciatura, un título, ya es don fregón. Y conozco muchos que no. Entonces, esa fue uno de los grandes méritos que yo dije, yo quiero ser alguien transparente, congruente. Y también en una conferencia. Yo he llorado en una conferencia porque me acuerdo de mis hijos o porque, este, mira, ¿no? O sea, yo soy un tipo que me muestro tal y cual soy. Y eso es para mí una delicia, porque entonces si la riego, levanto la mano y digo, la regué. Claro, es muy diferente cuando tú vas a dar alguna capacitación y te toca a lo mejor una persona. Pero cuando ya vas en un grupo, las caras te dicen mucho. ¿Qué es lo que sucede? Cuando va llegando el equipo de trabajo, te vas dando cuenta por todo lo que comunica, si está contento, si no está contento, si me trajeron porque es mi trabajo. Y entonces lo que hago, este, voy a contar trucos. Tú no te sientas donde quieres, tú ya tienes tu caballete donde yo puse que te sentaras y entonces vas viendo cómo desde que van llegando, van llegando juntos. Y entonces resulta que a este le tocó sentarse del otro lado y resulta, hay algo que sucede siempre que de repente a los que no se llevan les tocó juntos. Entonces, en ese momento me percato de eso y entonces empiezo a generar sembrado de ideas para romper un poquito el hielo y después hago dinámicas donde los trato de unificar. ¿Y cuál es el final? Unificación de equipos. Es tratar de entender. Yo con mi hermano me di las peores madrinas de mi vida de niño, pero cuidado y me tocaban a alguien más. O cuidado y lo tocaban porque salía la fiera. Entonces yo eso lo empecé a ver en las empresas y dije, puede ser que Mariloli ni me caiga tan bien, pero trabajo con ella. Entonces tengo que chutármela a Mariloli. No necesariamente me tienes que caer increíble, pero tenemos que respetar nuestro trabajo. Entonces, nuestro apellido es el apellido de la empresa. Entonces, aunque no me caigas tan bien, tenemos que trabajar para la empresa y cuidarnos, porque si me metes el pie, realmente te lo estás metiendo tú. Entonces, vas tratando de trabajar con mucho cuidado, porque tampoco se trata de ser el payasito que los pongas a bailar y todo aquel que piense que... como odioso. Y entonces vas trabajando un poco cuidando el temperamento y el carácter de la persona para no evidenciarlos. Hay mucha gente que no le cuesta trabajo pasar al frente y dar su punto de vista. Hay otros que no. Entonces, desde que yo voy diciendo, esto va a ser interactivo, ya ves a la gente que dice, a mí que ni me pregunte este güey porque no le voy a contestar. Y bajan la mirada y es que no me pregunte, que no me pregunte. Entonces, poco a poco vas llevándolos a que puedan unificarse en el equipo. Como tú tienes sumamente claro todas las barreras que has tenido en la vida y que las has superado, desde el vicio, la comida, esto y el otro, ¿hacia dónde te ves en unos años y con la transparencia con la que has trabajado hasta ahora? Exactamente igual porque la meta se transformó en el proceso. Yo quiero hacer que el proceso CAME lo tome la mayor cantidad de gente posible y si me preguntas, a partir de los 14 a los 16. Eso me haría el hombre más feliz del mundo. ¿Cómo ves a los que están a tu alrededor en unos años? Porque eso importa mucho, ¿eh? Bueno, pues te cuento que si el universo nos pone todas las líneas, voy a dar una charla TED con mi hija. Todo el proceso de autoconocimiento y comunicación entre un padre y un hijo. Porque tú abriste los ojos, ay, ese es mi papá, ese es mi mamá. Vas a estudiar en tal escuela y tienes que hacer esto y de repente hay unas vocecitas que te indican, ve por este camino, que te guste el flamenco, que te guste la conducción. Hay algo, hay una vocecita que te dice, haz esto. Esa vocecita está en tu autoconocimiento. Entonces, a mis hijos, desde que son mi hijo de 13 y mi hija de 14, es impregnarlos de ese autoconocimiento y apoyarlos para ser su mejor versión. No la que tú no pudiste ser, no la que tú sí vas a jugar fútbol, no la que tú sí vas a ser la bailarina, no la de que nace el niño, ¿no? Vamos a verlo al hospital. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Cristian como su papá, como su abuelo, como su bisabuelo. Y va a ser abogado. Entonces, educamos a nuestros hijos, claro, con las herramientas que tenemos. Entonces, veo a mis hijos siendo felices, haciendo lo que se les pegue su regalada gana, siendo comprometidos con sus responsabilidades y yo de viejito con mi domadora. Tú de viejito con tu domadora. Así es. ¿Qué podemos hacer para que este café diga, marcamos una pauta, para? Y yo eso es lo que quiero. Ok. ¿Qué emocional eres, niño, por Dios? Deja de ver al de afuera, deja de criticar, deja de ver la zona de confort del de enfrente. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué estás haciendo tú para ser tu mejor versión? No, es que te pones a fumar y a criticar a otra persona. No, esa vieja. Fíjate, ¿y tú qué estás haciendo para ser tu mejor versión? Y cuando tú eres tu mejor versión, automáticamente atraes gente que trata de serlo y desechas a gente que no. Entonces, si tú trabajas con tu mejor versión, no es voy a ser buenito con los demás, es qué tan buenito eres con tu cuerpo, con lo que ves, con lo que lees. ¿Qué tanto estás trabajando para tener líneas en el abdomen y no líneas en el cerebro? Solo cuestionate, ¿qué estoy haciendo yo por mi bienestar? Ganar mucho dinero. No, eso no es tu bienestar, eso te da tranquilidad, te da estabilidad, pero realmente eres muy feliz. Y solo ganando mucho dinero. O realmente eres un gran padre que está todo el tiempo viendo las necesidades de sus hijos, pero no trabajas para darles de comer. Trabajen con el equilibrio. Porque yo no me voy a poder quitar mis habilidades y debilidades. Las puedo ejercitar, puedo ejercitar el autoliderazgo para inclinarme hacia las habilidades. ¿Cómo? Autoconociéndote. Como tú cambiaste y muchas cosas, nunca lo he hecho en un café con Mari Loli. Pero sí te puedo decir que hoy con Cristian, sí les puedo decir esto, ¿qué le dedicas a tu mamá? Y luego dices que soy muy emocional y me haces este tipo de preguntas. Un amor incalculable. Mi jefa es una guerrera y tiene unos ovarios muy grandes. Tuvo una vida difícil y hace lo que puede con lo que tiene y trata de ser su mejor versión. Entonces quiero que se sienta muy orgulloso de quien soy. ¿Tu hermano? Híjole, un gran ejemplo para mí. Un hermano mayor que yo recibí muchas cosas de las debilidades emocionales que su temperamento y el mío tuvieron. Pero es un gran ejemplo para mí, muy enfocado en las metas. Y si algo le valoro y le admiro es que se pone una meta y la consigue. Y eso tengo que aprender mucho de él. ¿Tienes amigos? Sí, muy pocos, pero sí. ¿Pero de una mano? Yo creo que de dos dedos. ¿De plano? ¿Cómo los relacionas contigo? Porque hoy buscan lo mismo que yo. Mi domadora dice que todo es situacional. Y entonces vas creciendo y te vas dando cuenta que ya no te gusta el de chocolate, te gusta ahora el de vainilla. Y entonces no tu amigo de la primaria tiene que seguir siendo tu amigo para toda la vida. Porque él tiene broncas y él tiene vida y él tiene cosas que vivir, aprender y evolucionar. Y entonces yo era una persona con 5 mil seguidores en Facebook buscando likes. Y hasta que me di cuenta que el mayor like que necesitaba era el mío. Y entonces empecé a desechar gente que no me hacía ser mi mejor versión. ¿Cómo termines esta plática de café? Creo que lo más importante de esto es que sigas, siempre lo digo así, que nadie te diga que no puedes. Que es una frase muy bonita, ¿no? Pero te estás rompiendo la madre para alcanzarlo. ¿Qué estás haciendo para lograrlo? Yo dije, un día voy a estar en un café con Mariloli, porque yo voy a ser un día alguien que fuera de México, esté cambiando la vida de alguien. Y entonces ve, aquí estamos, estás en tu casa, mi casa, es una locura. Pero me rotó la madre para lograrlo. He tenido muchos detractores y tú de dónde saliste. Psicólogos que yo entreno, psiquiatras, ¿cómo tú puedes hacer esto? Brother, así estoy. Así es. Así llegué. Conócete, reconocete y crece. Ahí está. Si tú te conoces, te entiendes y sabes a qué terreno te metes y a qué no. Muy bien. Si tú te reconoces, te aceptas como eres, pero también trabajas para ser tu mejor versión y eso te va a llevar a crecer. Él es Cristian Marquino, en un café con Mariloli. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad, una enorme experiencia. Gracias a todos. Qué bueno. Gracias, hasta la próxima.